Ok, en esta oportunidad vamos a crear el archivo .fissure, o sea el archivo de características que contiene nuestro escenario de prueba. Recordemos que para fines académicos vamos a estar utilizando la estructura de un escenario declarativo. Entonces para eso vamos a ir al entorno de desarrollo de nuestro proyecto. Vamos a crear un nuevo package. Que vamos a llamar por ejemplo update.profile. Y ahí vamos a crear un nuevo archivo que va a ser .feature. Y se va a llamar actualizar.perfile. Por ejemplo, vemos que ya tenemos la estructura. Entonces en este caso pues vamos a ponerle la información básica que veíamos allá. Básicamente es el autor, la fecha de creación y el lenguaje en el que vamos a escribir nuestro escenario de prueba. Vamos a escribir nuestra característica. Que básicamente es actualizar el perfil y le damos una descripción de lo que necesita el negocio. Entonces yo como analista de negocio quiero actualizar los datos de mi perfil a través de la página web. Ese es el requerimiento de negocio. Ahora vamos a crear nuestro escenario de prueba. Nuestro escenario de prueba sería el siguiente. Completar actualización básica. Pues vamos a dejar de completar la actualización básica del perfil. Ese sería nuestro escenario. Ahora ese escenario pues va a tener un dado. En cuando. Y un en. Entonces. ¿Cierto? Ahora el dado va a ser que el usuario pues inicie sesión en el sitio web que necesitaba. Para eso pues recordemos que el propósito es hacer un escenario declarativo. Entonces le vamos a decir las presenciales de acceso directamente en el. En la característica en el escenario. Ahora el cuándo va a ser cuando se realiza la acción. Que es. Actualizar la información del perfil. Esta información que se va a ingresar pues también se le va a enviar. Desde nuestro archivo de características. A través de esta tabla. Que ya vamos a hablar un poco de ella. Y en el entonces es la validación. ¿Cierto? O sea ahí validamos que en nuestro caso de prueba. Pues ha cumplido el objetivo. Que en este caso. Vamos a ver que. Esta sería nuestra validación. Entonces si le echamos un ojo. Al escenario. Pues vamos a ver que tenemos el dado. El cuándo y el entonces. Ahora. Acá le estamos diciendo. A través de esta tabla. Esto lo podemos ver como una tabla. ¿Cierto? Donde esta sería. Este sería nuestro header. El nombre de la columna. Y eso sería el valor que queremos usar. Que vamos a ver como usar eso ahorita. En cuanto a esta. Vemos que tiene la información. Que vamos a seleccionar. En el formulario. ¿Cierto? Que es la información del usuario. Y finalmente le estamos diciendo. Que cuando se actualice esa información. Deberíamos ver este mensaje. Eso es declarativo. Que lo tengamos muy presente. Vamos a agregarle un tag. A este escenario. Recordemos que los tags. Pues tienen dos funcionalidades. Una. Es para utilizarlo. En el runner. Por si queremos. Ejecutar solamente este escenario. Imaginemos que aquí tenemos muchos escenarios. Y si queremos ejecutar solo este. Pues en el runner. Le damos este tag. El tag. También es algo importante. Porque aparecen en los reportes. En los reportes. Podemos filtrar. Por el tag. Entonces para que lo tengamos ahí presente. Vamos a crear entonces. Lo que sería nuestro archivo de definiciones. Entonces. Aquí en el paquete de definiciones. Vamos a crear una nueva clase. Que se llame. Por ejemplo. Update. Profile. Definitions. Tenemos que cancelar. Listo. Entonces acá básicamente lo que vamos a hacer es. Decirle que. Que nos cree. Esta definición. Por ejemplo. Acá pues ahora nos reconoce como un archivo de pasos. El que acabamos de crear. Entonces vamos a hacer lo que nos lo cree acá. Y básicamente le decimos que lo corte. Y lo llevamos hacia nuestro archivo de pasos. Esto recordemos que lo podemos actualizar. Por ejemplo. Usuario. Usando camel case. Usuario. Inicia sesión. Listo. Y pues vemos que ya reconoce esto como si estuviera implementado. Vamos a crear el coquito también para este como el esqueleto. Vemos que entonces aquí le podemos decir actualizar. Información. Perfil. Entonces este lo podríamos dejar como. Iniciar sesión. Por ejemplo. Y este también lo vamos a crear. En el update. Y ya se le decíamos ver. Validar. Actualización. Exitosa. Y en ese caso pues tendríamos ya. Nuestras definiciones creadas. En teoría. Cierto. Acá pues solo tenemos el coco como el esqueleto. Pero nos hace falta. Decirle algo. Si vemos por ejemplo. En este caso cuando creó esta definición. Vemos que nos agregó acá un parámetro. Que lo llamó argumento cero. Eso es porque él reconoce. Que esto que le estamos pasando acá. Es un valor. Cierto. Que va a venir desde el archivo de características. Ahora a esto le podemos cambiar el nombre. Le vamos a decir. Por ejemplo. Mensaje. Esperado. Cierto. Para que sea un poco más viciente. Entonces vemos que. Nosotros. Estamos viendo que. Podemos recibir. Desde nuestro escenario. Datos. Cierto. Esos datos. Los podemos traer a nuestras definiciones. Y desde las definiciones. Podemos usarlas en nuestros pasos. Y en nuestra lógica de programación. Listo. Entonces. ¿Qué nos haría falta? Cierto. De momento no vamos a agregar nada. Para que veamos un comportamiento. Pero vamos a crearle el runner. Entonces para eso. Venimos acá al paquete de runners. Incluso podemos duplicar este. Que ya vimos cómo se crea un runner de cero. En un video anterior. Y vamos a llamarlo. Update. Profile. Listo. Les recordemos que vamos a usar Serenity con Cucumber. Entonces. Vamos a utilizar el primer runner. Esto lo podemos quitar. Lo podemos quitar. Estamos utilizando POM. Así que esto lo podemos quitar. Nuestra forma de escribir las definiciones. Va a ser en camel case. Así que dejamos esta. Esto tal cual como está. Vamos a utilizar este plugin. Que es para mostrar. Cuando se está ejecutando. Por ejemplo. Este dado. Él lo muestra. Cierto. En la consola. Con un color. Básicamente para eso es. Y el tag. Que tenemos acá. Que es el que. Le pusimos acá en el escenario. Ok. Y nos haría falta. Decirle que el feature. Sería este. Le pegamos la referencia. Y la pegamos acá. Si vemos. No es necesario. Actualizar nuestro glue. O sea. Nuestro paquete de definiciones. Porque hemos agregado. Nuestra. Nuestra clase de definiciones. En el mismo paquete. Es decir. Que la va a reconocer. Entonces digamos. Que este sería. Como la primera parte. Para iniciar. Con esa. Automatización. Del flujo. De actualizar un perfil. En la página web de prueba. De actualizar. De actualizar un perfil. De actualizar un perfil. De actualizar un perfil. Gracias por ver el video